Te aclama, te enojo Que nos estará contando un poco de sus proyectos Andrés, bienvenido a las mañanas de 5 Muchas gracias, muchas gracias Cuéntanos un poco de tu historia ¿Cómo es que inició este amor por cantarle a la Biblia? Bueno, primeramente el amor nace al conocer a Jesús Yo soy un servidor y músico católico Por Jesús yo conozco a nuestra madre, ¿verdad? A la Virgencita de Suyapa, a nuestra Virgen María Y pues el Señor me ha enviado por caminos que solo Él sabe Y uno de esos ha sido el Alborada ¿Ya es tercera vez o en tres veces? Esta sería tercera vez Imagínate Tú me contabas un testimonio y que creo que sería conveniente compartirlo con los demás Que me contabas tras cámaras que eras ateo, te considerabas ateo Cuéntanos un poco de eso Sí, en los años 90 por allá, durante el tiempo que yo estudié en el colegio Me consideraba ateo, no creía, no creía en nada A mí de niño, yo solo hice mi primera comunión y después de mi primera comunión no pasó más Entonces en ese tiempo ya yo fui creciendo en la adolescencia Y no me consideraba creyente en ningún momento Ya cuando yo regreso de San Pedro de Sula, que fue donde yo estudié Ahí ya una de mis hermanas me llevó a un grupo de la iglesia Y ahí fue donde ya yo voy conociendo y el Señor me agarró Qué bonito Son testimonios que queremos compartirles, reales Y que uno de estos talentos y testimonios estará presente en la visita Nuestra exhibición de la Alborada, conmemorando 272 años ¿Qué tema llevas para este año, Andrés? Bueno, este año va a ser un canto que se llama María es esa mujer Es Asareo Gabaraén y es una versión bien diferente a la que vamos a hacer este año ¿Qué podríamos escuchar en esta versión de la canción? Bueno, es estilo bossa nova, samba brasileña, bien acústico Bueno, me imagino que muchos están ansiosos de escucharte Sabemos que también vas a estar con todo el corazón abierto Para pedirle un mensaje a la patrona de Honduras No sé si puedes compartirlo también a los mañaneros Sí, sí, no Este, el amor a nuestra suyapita, a nuestra morenita Es algo que va creciendo cada vez más, ¿verdad? Porque ella, en mi caso, en mi caso de mi familia Ha intercedido por nosotros muchas veces Entonces, no puedo hacer otra cosa que agradarle con el canto Qué bueno Entonces, les invitamos, no nos queda más que decirles Que estén pendientes de la presentación de la serenata Que lleva Andrés Ferreira a la vigésimos sexta edición de La Alborada Y te dejamos el escenario para que les des unas melodías A los mañaneros que te voy a este momento Con ustedes, Andrés Ferreira Hoy nos presentamos ante ti, Señor En esta mesa se quedarán nuestro trabajo Hoy, nuestros dolores Hoy recibiremos El pan que del trigo ha nacido Y en tu cuerpo luego será convertido Hoy, con la alegría de compartir El fruto que nace de la vid Que pronto será Tu hermosa sangre Hoy te damos gracias Por darnos cada día nueva vida Hoy nos das el pan que da la vida Todo lo que somos Todo lo que somos es de ti Hoy nos presentamos ante ti, Señor Y te pedimos por la salvación De los que han partido Los olvidados Hoy nos presentamos ante ti, Señor Hoy nos presentamos ante ti, Señor Y te pedimos por la salvación De los que han partido De los que han partido Los olvidados Hoy nos presentamos ante ti, Señor Hoy nos presentamos ante ti, Señor ¡Aplausos! ¡Bravo Andrés Ferrera! Que nos visita y que pertenece a la Parroquia Cristo de la Mercedes En Santa Lucía Gracias por acompañarnos Y pues la invitación está para que ustedes asistan O también puedan ver la Alborada 2019 O la 26ª edición de la Alborada Aquí por Televisentro Andrés Ferrera